hola gente youtube como están soy yo soy ultimate estamos escribiendo un nuevo vídeo reacción para ganar y bueno vamos a reaccionar a otra paboya de edif de que hace un mes ya había pasado de la última que reaccionó a la ficticia o la fictillosa y ya salió paso un mes o dos semanas no lo sé muy bien creo que si un mes y ahora yo pensé que iba de moda más así que yo creo que la semana entre semana semana pasada así que no voy a aprovechar a reaccionarlo ahora sin grabarlo no que ya estoy un poco ansioso de ver a ver qué 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 para ver acá así que no sé vamos a reaccionar el vídeo igual qué donde lo que vamos en cuanto a gordura sabrosa que alguien vaya llamando musulman un árabe que esta noche voy a explotar es que fue muy racista gordizuki bueno ya cuenta el chisme y chica para qué querías vernos es verdad aprovechando el bug de que todas es que quiero contarles algo muy importante carnalitas el fruto si yo somos novios oficiales lo que 9 de 10 Salta uno A ver, ¿qué haces? Hola, mi amor ¿Qué? ¿Y chica? ¿Qué haces aquí? Pareces Mia Khalifa ¿Me estás acusando? No, tontín, solo estaba esperándote Para darte este cafecito que te compré en el Starbucks Lo siento, soy pobre, solo tomo café de loxo Son como yo, buenos y baratos Pero este solo me costó 200 pesitos Y hasta viene escrito tu nombre con una dedicatoria Para que le tomes foto y la subas a tu Instagram ¿Te estás burlando de mí? Yo ni siquiera tengo Insta Además, soy Codo y no me gustan los cafés de fifís Oye, espera Como ahora soy tu novia Tenemos que irnos agarraditos de la mano hasta la escuela ¿Eh? ¿Ah? Así cuando nos vean, todos dirán Uy, miren esa parejita tan linda que se quieren y se aman Mientras mis hermanas se mueren de envidia No digas mamadas Mary Jane Prefiero irme en bolita cotorreando con tus carnalitas Así que apúrate, si no vamos a llegar tarde y... Espera, frutas Prefiero entrar de a todos Quiero irme solo contigo, no entremos a clases ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? Que no vayamos a la escuela y mejor vayamos a un motel Estás pendeja y perder mi récord de puntualidad, mi madre ¿Qué? ¿Qué? Muy nerda Corre, vamos a Por tu culpa voy a llegar tarde ¡Viva los novios! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ay! Pero cuenta el chisme Desde cuando te volviste la chapulina de tus hermanas Yo no me volví nada, pendeja No me levantes falsos Ahora, ahora Ahora sí están solitas, ¿verdad? ¡Claro que no! Ah, sí están disponibles Alguien dijo Naco y yo brinco como sapo Es mejor que las dejen en paz ¿Eh? Ahora, ahora ¿Te quieres quedar con todas las quitis sabrosas? No seas egoísta, perro Déjanos ¿Cómo que yo? Yo solamente quiero ir a la cafetería Ábranse la verga ¡Eh, eh, eh! Cámara, cámara Chale Nos aplicó la ignoración Oye, espera, Futaro ¿Eh? ¿Qué pasa, Nico? Muchas felicidades por tu nueva noviecita Voy a llevar a muerte, ¿no? Ah, espera Sobre eso No tienes idea De lo feliz que estoy Por ustedes dos Se nota No es como que esté celosa O algo así ¡Ah, Nico! Alto miedo Ay, ¿cómo puede ser Que el frutazo haya preferido A la pendeja de Ichika En lugar de a mí? ¿En qué momento? O sea, yo soy Minogot No me quedaré con los brazos cruzados ¿Qué huele, mija? ¿Cuánto tiempo sin verte? Ja, pero si eres tú, apa ¿Qué haces aquí? Aquí nomás Vine a ver a ti y a tus carnalas Pero principalmente vine a verte a ti ¿A mí? ¿Qué es lo que hago? Ya me quiero jubilar, hija Y ando buscando una sucesora Y tú Eres la que más tiene mando de patrona Así que quiero que te encargues Del negocio narco familiar Me alagas Pero por ahora no puedo Tengo otras prioridades Mientras no tenga que ver Con algún pinche morro marihuana Sin futuro que te traiga loquita Todo bien Ah, pues sí tiene que ver con eso Me gusta alguien Y estoy loca por él ¿Cómo que tienes novio? Y yo no lo sabía Con razones de teléfono Ahí estás todo el día Ay, por favor ¿Qué no lo puedes creer? Tus carnalas tienen novio Y yo también puedo tener Pues tú y tus carnalas Son unas morrillas Les dicen que te idiosas Y más bien están loquillas Y ahora está de novia Ya quieren andar Mejor deberían dedicarse a traficar Andar en plantillos Es bien Me seguí así de trabajar A mí me vale madre Si mi rancho es el norte Lo único que quiero Es que ningún prallete monte Ay, solo mira esas faldas Que te pones Tengo miedo Que uno de estos días Te haga peticiones Tú no me entiendes papi No es un sugar daddy Es un príncipe Y no trabaja No te rapi Estoy enamorada Y mi padre No lo entiendo La música Mi cone Buenas noches señorita Llegó su pedido No te pases Vaya, vaya Así que tu príncipe Repartidor de comida Qué sorpresa Oye, Nino Aquí tienes Toma Tengo que irme A entregar otro pedido Espera No eres el tutor De mis hijas Al que le di tablazos En el monte ¿Eh? ¿Don Narco? Uy, no Oyamos rápido frutas Si no quieres Que te peguen tablazos Métela al litro Vamos Fuga, fuga Hijo de su puta madre Se escapó Tendré que ir Por el plan B ¿Quieres que sea La jefa de operaciones De tu cartel? ¡Simón! Pero si las únicas Operaciones que me dio Aprendiz Son las divisiones En la escuela Aquí también vas a dividir Mija Pero con una navajita A los gramos Del polvo blanco No, papá Yo no quiero hacer eso Yo quiero ser maestra No, no, no Yo quiero ser maestra Pa' eso me gustabas Pinchitsuki Mírame Yo no estudié Y millonario Y con billete Yo, yo quiero ganar billetes ¿Qué tengo que hacer? No, tú no Yochuba Tú todo quieres ganar En esta serie Ándale papi Dame un puestecito Ok, ok Serán la jefa de calidad Probarás el producto Antes de venderlo Con esa nariz Jalas No tengo nariz Pero no me importa Yo jalo Bueno, hijas Bueno, hijas Fue un honor Fue un honor Hacía todo Al fin Se dio cuenta Nariz Pero no me importa Yo jalo Bueno A lo A lo A lo Crill Son pacientes de Crill Un honor Para ustedes Verme Me retiro Arre pues Fierro Fierro ¿Dónde estás Chiquitito? No te escondas De mí Una gata Que le gusta ¿Qué carajos? ¿Y chica? Una gatita que le gusta ¿Qué carajos? ¿Y chica? Una gatita De contado Valmeritas Solo estaba Vigilando que nadie Se metiera a robar A la casa Solo eso ¿What the? ¿O qué? Eres una loca enferma Vamos al parque De diversiones A lo gine Qué divertido Yuppi Qué divertido Tengo que hacer Algo muy importante Ahorita vengo Oye Espera palmeras ¿A dónde vas? Si les digo Les va a arder Hola Jotsubita Vine a hablar contigo ¿Qué? Dime la verdad ¿Qué opinas De mi situación Con Ichika? Pues que prefieres Un Casio como ella Un Rolex como yo ¿Te morías De ganas De decir Esa referencia ¿Verdad? La verdad No me importa ¿De verdad No te importa Quien elija Como pareja final? Desde que supe Que yo no ganaré En esta parodia Me resigné Además Tienes que complacer Los gustos raros Del fandom Que no soportan La realidad Pero aún así Yo los apoyaré Todo fue un malentendido Y Ichika No es mi novia Pero ella dijo Que Esa perra Dice muchas cosas Pero todas Estamos vinculadas De ti Así que si quieres Estar con una Quintidiosa Aunque no sea yo Entonces seré feliz Por cualquiera De ellas ¿Eh? Yo subo Ay Espérate Espérate ¿Qué me vas a hacer? Tus palabras Me llegaron al corazoncito Eres una gran amiga Ay No soy la frenzón Mejor mátame Ya no quiero vivir Ya no quiero vivir Todo puede pasar Menos quedarme contigo Al final En esta serie parodia Así que no te hagas ilusiones ¡Tú lero! ¡Ajua! Se supone que somos pobres ¿De dónde sacó dinero Mi papá para vacacionar? En más de ti Grábame Quiero hacer un TikTok Ay ¿Y esta niña de ahora Nomás quieren hacer TikToks? Está bien Está bien ¿En dónde quieres que te grabe? ¡Eki Merengue! Si ponle la canción De Merlina de fondo Que ahorita me voy a poner A bailar ¡Ajua! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí, frutitas? No puede ser Vivieron todas las kitiburras De vacaciones Al mismo lugar que yo ¡Qué casualidad! Bendito guión No es un anime ¿Qué esperabas? Vaya, vaya Pero miren quién es El chico Es ventaja Eso fue maescalado Rappi Más vale que vengas preparado Para tu dotación de tablazos ¡Aaah! Es broma, es broma Pero no te acerques a mis hijos O en lugar de tabla Vas a recibir bala ¿Entiendes? ¡A la madre! ¡Papá es cubar! Balazo a la fe Y nunca falta la escena cachonda Con aguas termales ¿Verdad? El pan service Frutitas El pan service ¿Sabes lo que pasaría Si tus hermanas Nos... El pan service Me encanta la censura ¿Y ustedes? Le quitas lo divertido a la vida Frutitas El pan service ¿Sabes lo que pasaría Si tus hermanas Nos vieran sensualmente Encuerados en este lugar La pita es un riesgo Carnal Y la chinga Que me van a poner Si me descubren también Es la primera vez Que estamos tú y yo solitos En una situación Candente Cachonda Y sabrosonga ¿No se te para el corazón? ¿No? Pero si se me está parando Otra cosa Apágalo Apágalo Se me paró el chisito No quiero saber tantos detalles ¿Qué opinas de mi situación Conichica? Que estás bien pendejo Y quienes mal los gustos Pues te la creíste Porque Chica no es mi novia Uy sí Ahora resulta Eres igual que todos los hombres Todos... Ah chica mi novia Ah pero... No 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 es mi novia Aprovecha la situación ¿Quieres que te salpique? ¿Eh? ¿Eh? Salpícame todo chiquito ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? No me aprietes No Aléjate de mi No infómana Las tranquilitas Somos las más cachonditas Ya es la quinta vez Que lo violan ¿Eh? ¿Qué? ¿De dónde salieron Todas estas Shitsuki? Se duplicaron Como Shakiras Y Merlidas En internet Bienvenido al juego De las quintidiosas Tienes que adivinar Quien es quien de todas Y diferenciarnos Si ganas Te daremos de premio Muchos agazajos Y besitos recolinos Pero si pierdes Te vamos a castrar La fruticonda ¿Qué? Ay no Todo menos la baboconda Pero si pierdes Te vamos a castrar La fruticonda Hay una forma De solucionar esto Se paga el fruto Se baja los pantalones Y él lo muestra Ahí Pa' que no El ton Y el Al que tenga más ganas Me la ch... No, no ¿A quién quiere ser mi no? Que me la... No, no, no Es que mierda Estoy por la cabeza La unidad ¿Qué onda? Ay no Todo menos la baboconda Oiga viejo lesbiano Ayúdeme ¿Qué hago? Ah, como chingas Mira, lo que tienes que hacer Para diferenciar a cada que te yiza Es fijarte en su rostro En su voz Su peinado Sus movimientos Pero sobre todo Su corazón sote Mijo Su corazón sote Y no hablo de sus corazones literales ¿Entiendes lo que te digo? Eh... No Una mujer tiene dos corazones ¿Qué verga? ¿Es marciana? No, imbécil Es filosófico Uno es su corazón sentimental Y el otro es... Ajá Averigo al perro Chale Me humilló Que no sé lo que estoy pensando ¿Cómo puedo saber si esta es la verdadera Hitsuki? A ver, veamos la mercancía Joder A ver si esta es la verdadera Hitsuki A ver A ver, la mercancía Veamos la mercancía Joder Ese culo no deja de mirarme Dale Veme Este es su corazón sote Es que es más no Joder Ese culo no deja de mirarme Esperen Este es su corazón sote Pinche frutas Deja de estarme mirando Con esa cara de depravado Cochino Fierro, parete, fierro Ya vi ¿Eso panda medio cricoso otra vez? Tú también andas medio cricosa Límpiate la nariz adicta Estás temblando Toma, abrigate, pinche dopada No me toques, perra ¿Qué? ¿Qué? El gobierno tiene la culpa Sí, sí Nos oculta cosas O tal vez Solo tal vez Los iluminantes nos invadirán Cochino Un pajarito volando en mi cabeza Cu-cu-cu-cu-cu-cu Uy, quieta Oye, ¿por qué te estás riendo? Ok, ya andas bien esquizofrénica Creo que el trabajo que te dio papá Como va a quedar taco Así que te puede llevar al anexo Que te encierre en un rato Pero antes devuélveme mi abrigo ¿Eh? Estás toda loca tú ¡Coco! ¡Coco! Ajá, ya te vi Esta vez no voy a correr Me voy a portar como todo un hombre Mejor dime para qué chingados Querías que viniera aquí contigo No voy a dejar que me manoses Otra vez en los baños termales No puede ser ¿Estuviste nuevamente en los baños termales Con tu noviecita? Y chica no es mi novia Creo que te estás equivocando Eso no fue lo que dijiste, perro Literalmente en la parodia pasada Al final dijiste Te elegiré como mi pareja final Bueno, sí Pero todo tiene explicación Nadie vio la escena escondida Oye, palmeritas Para fortalecer nuestra nueva relación Deberíamos ir a un lugar más privadito ¡Ya! ¡Esperen, chica! Tengo que decirte algo Todavía falta parodiar unos capítulos más Y la película Así que yo creo que lo mejor Es que terminemos Y ya después vemos qué pedo ¿Te parece bien? ¡Ah! ¡Y chica! ¿Qué te pasa? Se murió ¡Lotaste mis ilusiones, perro! Mucho después La relación más rápida de la historia Afírmale Y por lo tanto todavía no decido Con quién voy a quedarme Si adivinas quién soy Te puedes quedar conmigo Veamos ¿Quién será ella de todas las quittimorritas? ¡Me lleva la riata! ¡Se parecen todas! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Ya sé! Dice que en el manga Fue un dolor de cabeza Que ahí fue más difícil ¡Ajajá! ¡Quiero que camines dándome la espalda! ¡No! ¡Ay, está bueno pues! No sé para qué quieres eso Pero en fin Este güey de seguro Me va a sorrear Como en la escena pasada ¡Oh! ¡Mmm! ¡Sorrear! ¡No! ¡No! ¡Tremenda trama! ¡Y Chucky! ¡Ey! ¡Ya va a empezar con el drama novelero Esta que hipopera! ¡Era broma! ¡Sé que eres mico! ¿Cómo lo supiste? Porque tienes la vocecita de En el 2011 ¡No! O sea, es obvio ¡No mames! ¡No rompas la puerta para ir! ¡Yo rompo lo que quiera! ¡Hasta tu corazón sote! ¡Ey! Escucha ¿Quieres ser mico? ¡Parto de media! ¡Si quiero! ¿Eh? ¡Si quieres que! ¡Ni siquiera he terminado! ¡Acepto! ¿Eh? Vi esa parte Pero creo que me dormí La primera vez que vi esto ¡No quiero! ¿Eh? ¡Si quieres que! ¡Ni siquiera he terminado! ¡No! ¡Acepto! ¡Eh! ¡No porque aburrido! ¡Que no estaba cansado! ¡Jajaja! ¡Verga! ¡Pues que pregunte! ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¡Qué sé yo! ¡Jajaja! ¡Celos! ¡Jajaja! ¡Son unas burrillas! ¡Les dicen Kitty y Dios así! ¡Más bien están loquillas! ¡Y ahora hasta de novias ya quieren andar! ¡Mejor deberían dedicarse a traficar! ¡Andar en plantillos es bien aburrido! ¡Ni que fuera! ¡Tu rancho que te vendió por un bolillo! ¡A mí me vale madre si mi rancho osa el norte! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ok! ¡Estuvo buena! ¡Tuvo mejor que la anterior! ¡Y! ¡Ok! ¡Oh! ¡Un poco más de memes y algo más! ¡Un tramo más interesante! ¡No! ¡Ya basta! ¡Eh! ¡Ok! ¡Qué! ¡Buenos gente! ¡Eso ha sido la video reacción de hoy! ¡Espero que te haya gustado! ¡Dale a nada a me gustaría! ¡Supongo que este canal para más videoconso como este! ¡Y bueno! ¡Dejame el video original de E.F.D. Abajo en la descripción! ¡Y bueno! ¡Eso es todo por hoy! ¡Ultima y nos vemos en la próxima! bye chau adiós, bye 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 dale like, suscribite, no se porque me estoy apuntando a la verga, no me estoy apuntando nada ok, nos vemos la próxima, bye chau adiós, bye 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 y la verdad nos dejó a todos pensando, pensando qué carajo